El señor Cristian Mosqueira, embajador de la República de Chile, realizó una visita al ministro de Deportes, Pablo Reicher, en su despacho, donde sostuvieron una reunión con la finalidad de continuar la planificación del marco Convenio de Cooperación Deportiva entre ambos países. Con motivo de la visita del presidente Sebastián Piñera a Paraguay, la vista oficial que hizo en octubre del año pasado, uno de los acuerdos que se suscribieron fue con el ministro Reicher para iniciar un proceso de cooperación en materia de deporte. Y lo que estamos haciendo hoy día, esta mañana aquí con el ministro y con sus asesores, es definir la fecha de una visita a Chile y los temas que se van a discutir allá y cómo buscar la mejor manera para poder pasar de una declaración de intención, que fue lo que se suscribió durante la visita del presidente Piñera, a un acuerdo ya más detallado de cooperación en distintas áreas. ¿De acuerdo más detallado en qué disciplina y área deportiva se estaría desarrollando? Bueno, es cooperación deportiva amplia, o sea, intercambio de atletas, preparación de deportistas, la mujer y el deporte, asistencia en construcción de instalaciones, nosotros tenemos centros de alto rendimiento que son de interés para Paraguay. Es decir, las áreas de cooperación propuestas son varias, son amplias, y en la visita que hará el ministro a Santiago se van a destilar las áreas más específicas y con medidas más concretas. El convenio tiene como objetivo establecer relaciones de cooperación deportiva, fomentando el intercambio de experiencias en lo que respecta a la cooperación institucional, ciencias y tecnologías aplicadas al deporte. Ya se iniciaron las primeras conversaciones acerca de los acuerdos de intercambio de atletas entre Chile y Paraguay, la preparación de deportistas, la participación de la mujer en mayores disciplinas deportivas y la asistencia de la construcción de instalaciones deportivas de primer nivel y centros de alto rendimiento.